Pues muchas felicidades con el 40 aniversario del Festival de Segovia y gracias a histérica grabación, histérica ¿no? se llama, grabaciones y muchas gracias por invitarme para tocar buen sitio y bueno, hace mucho calor pero muy divertido con mi público, mi público me anima mucho y nada, hasta próxima, gracias.